Y miembros de la Junta de Acción Comunal de la vereda Monserrate denunciaron que personas se estarían haciendo pasar por integrantes de la Junta para reclamar las ayudas humanitarias para los damnificados por el invierno en este sector de la capital araucana. La Junta de Acción Comunal de la vereda Monserrate del municipio de Arauca denunciaron que la Administración Municipal entregó las ayudas humanitarias a familias que no fueron damnificadas por el invierno. La molesta que nosotros tenemos es que el señor Norberto Marín, el coordinador de gestión de riesgo, viene una persona aquí natural de la vereda, haciendo pasar por un presidente de una Junta, apiere unas ayudas de unos mercados y él da la orden a la Defensa Civil para que vayan y hagan el censo. Bueno, efectivamente la Defensa Civil hace el censo, guiado por esta persona, este líder de allí, aquella comunidad que dice ser el presidente, donde traen unos videos falsos, una fotografía falsa de unos cultivos que se están damnificando, unos cultivos en hondado, cuando allí no hay ningún cultivo que esté damnificado porque allí la gente no siembra plátano, no siembra yuca, no siembra nada de eso. Y el señor Norberto da la orden para que entreguen más de 40 mercados a familias que no tienen nada que ver con damnificación, a familias que están lejos del río. Allí no hubo una claridad de qué o por qué se le entregaron mercados a las personas. Nosotros le hacemos el reclamo al señor Norberto Marín y él dice que es responsabilidad de la Defensa Civil, cuando es una gran mentira porque el que da la orden es el señor Norberto Marín, el cual para nosotros él se prestó para esta sinvergüenzura que allí se está viviendo en el sector Los Pechos, vereda Montserrat. Los líderes comunales denunciaron estos hechos ante la Administración Municipal para que tome cartas en el asunto. Lo vamos a denunciar, efectivamente andamos en eso y con la comunidad y parte de la Junta Directiva lo vamos a denunciar, porque es que él se nos está negando a darnos información clara, a las familias que le dieron ayuda, nos está diciendo, nos está contradiciendo de lo que nosotros le decimos que allí no hay ningún cultivo danificado, que podemos ir con él, con el que pueda ir de aquí de la Administración, con el que quiera ir a comprobar que allí no hay ningún cultivo danificado. Allí porque lo que danificó allí fue las personas que están en la orilla del río, esas son las personas realmente danificadas, no es como las que él dijo ni las que él mandó a entregarles mercados. Al parecer el Comité de Gestión del Riesgo Municipal fue asaltado en su buena fe por parte de algunas personas que se hicieron pasar como presidentes de juntas. No sé si él fue asaltado en su buena fe, pero él es el responsable de esto porque él es el que coordina y da la orden sobre esto. E incluso las planillas que tienen que firmar, según él firma él y firma el alcalde y firma el coordinador de la Gobernación de Gestión de Riesgo, la firmó esta persona natural de allí que se hizo pasar como presidente. Entonces yo lo que yo miro es que Norberto no tiene tampoco ninguna responsabilidad, ni se pone serio en esta cuestión. Allí puede firmar cualquiera, cualquiera puede venir, no, yo soy presidente, yo soy junta y yo les entrego el mercado. Y nosotros que solicitamos por oficio, hicimos la advertencia de cuántas familias damnificadas había, solicitamos ayuda como personas jurídicas, no nos las han dado. Y vinieron personas naturales haciéndose pasar por una junta, entonces a eso sí les dieron ayuda. Al parecer personas se hacen pasar por miembros de la Junta de Acción Comunal con el fin de conseguir las ayudas humanitarias y así llevarlas a otro destino. La Junta de Acción Comunal